Yo soy Jesús El Chave, soy veterinario, aunque nunca he ejercido como tal, soy un particular. Tuve perro hace 30 años, lo tuve que sacrificar, no quería tener perro hasta hace dos años y ahora tengo perro y me quiero dedicar al mundo del perro. Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso de AMC Líder 5.0? El nuevo paradigma que propongan, una nueva forma de ver la educación y la transformación del perro y del guía, del dueño. Es el nuevo paradigma. Has asistido con perro al curso, ¿no? Sí, aquí está. Explícanos un poquito cuáles han sido sus problemas y si has podido aplicar el método durante el curso, cuál ha sido su evolución. No creo, no considero que es un perro con problemas, sí que he querido sacar más potencial del que tiene y por supuesto que he aplicado las técnicas que me han ido enseñando, que he ido aprendiendo durante el curso, tanto en la teoría como en la práctica. Y considero que tiene una evolución muy positiva. Muy bien. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda que explicamos en el método? Pues es el gran paradigma, el nuevo paradigma. Es la revolución. Yo tengo 58 años, he dicho soy veterinario, he conocido de las escuelas, digamos, de los años 80 para adelante y por fin he encontrado lo que llevaba años buscando. ¿Qué te ha parecido el enfoque que damos sobre la comunicación canina en el método? Bueno, pues otro gran pilar. Hasta ahora estábamos, íbamos a ciegas con las cuatro pautas, los que seguíamos las cuatro pautas de cuatro señales del relamido, del juego y te encuentras de que estábamos ciegos, estábamos ciegos y estábamos sordos y estábamos mudos. Y ahora, bueno, pues ahora leemos al perro, lo entendemos o intentamos entenderlo e incluso nos podemos hasta medio comunicar. ¿Qué te ha aportado AMC Líder a nivel personal? Pues a nivel personal yo soy una persona muy impaciente y poco a poco voy ganando en paciencia y en comprensión. Soy una persona, bueno, que tal vez algunos me tildan de autoritaria y estoy ganando mucho en comprensión. ¿Recomendarías AMC Líder a otras personas tanto particulares como profesionales? Soy un auténtico prosianeta, sí, sí, sí. Me parece, pudiendo hacerlo, me parece una estupidez no hacerlo. Yo vengo de San Sebastián hasta aquí, a hacer las prácticas, es un esfuerzo importante, pero vengo encantado, la pena es que se acaba. Muy bien, pues muchas gracias Jesús. De nada, a vosotros.